A lo mejor suena muy cliché incluso, pero las discriminaciones que vivimos como mujeres día a día son necesarias reivindicarlas y que dejen de ocurrir. Bueno, las huelgas son un medio, una forma de llamada a ciertas cuestiones que a lo mejor no son tan visibles durante los días normales, podríamos decir, aunque luego si solamente se quedan en una acción puntual como una huelga, creo que tampoco serían demasiado útiles. Cuando leí lo de las dos horas fue que era insuficiente, que realmente son muchos puestos de trabajo, yo trabajo en un hospital, muchas veces no se puede llevar a cabo o lo hace solo una persona y es señalada porque ha salido de su puesto de trabajo y los demás no. Entonces yo sí que estoy a favor de la huelga de 24 horas. Tanto desde el metro, desde una discriminación callejera de un abuso acoso sexual callejero hasta lo más mínimo, donde te están infravalorando en universidades, en medios televisivos, en series de televisión, tu propia familia, al final siempre te acaban discriminando de alguna manera, entonces hay que hacerlo ver.